¿Qué es el objetivo de captar líderes del oposicionismo venezolano que no merecen otro calificativo que traidores a la patria y merecen ser tratados como traidores a la patria? Y nosotros sabemos quiénes son los que están comprometidos con el proyecto Falcón aquí en Venezuela y que son fuentes de información hacia Colombia. Y si ustedes legislan aquí impuestos para los gastos públicos que merece el Estado guatemalteco, estos criminales recaudan sus propias cuotas asolando a la población. Y el señor embajador de los Estados Unidos de América, William Bromfield, y el señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Jaime Bermúdez Marisaldi. ¡Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia! Bajo la inteligente dirección de Manuel Marulanda Vélez. ¡Tiro fijo! ¡Dice así! Por la selva del Caguán, la tropa viene avanzando, muy sigilosa la columna del comando. Alguien le dijo, por aquí anda Tiro fijo, lo andan buscando, rogando a Dios no encontrarlo. Dicen que por aquí anda Manuel Vélez Marulanda, si esa tropa lo topa, su suerte será mala. Pues ya se les dijo, que tiro fijo, donde pone loco el canijo, también pone la bala. Por la selva del Caguán, la tropa viene avanzando, muy sigilosa la columna del comando. Alguien le dijo, por aquí anda Tiro fijo, lo andan buscando, rogando a Dios no encontrarlo. Contrariamente al comunicado que saca el propio DAS, no ven que ellos son su misma negación, mienten, manipulan. Y estos constituyen, compañera presidenta, señores diputados y diputadas, elementos probatorios y además evidencias irrefutables de una nueva agresión por parte del gobierno colombiano y sus instituciones en contra de nuestro gobierno y en contra de nuestro pueblo. Y que estas agresiones además se van a recrudecer y que forman parte ya de los planes de la instalación de bases militares con el propósito de agredir no solamente a nuestro pueblo, sino también desestabilizar toda la América Latina. Pero también me permito desde esta digna Asamblea Nacional decirle a nuestro hermano pueblo de Colombia, al pueblo profundo bolivariano de Colombia, vaya nuestra solidaridad, nuestro afecto histórico por encima de las actitudes apátridas de sus gobiernos y sus lacayas aquí en territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!